El gobernador Ney González Sánchez encabezó la apertura formal de este nuevo centro médico que a partir de ahora opera en terrenos de Ciudad de la Salud. En su intervención aseguró que gracias a obras y acciones como estas, se ha logrado que se muevan las coordenadas de Nayarit. Es posible que para muchos estos cinco años no hayan sido cómodos, porque Nayarit se movió de su zona de confort, donde nos la pasamos muy bien, pero donde no pasaba nada. Sino que me estoy refiriendo a la capacidad que tiene la gente de Nayarit de localmente transformar su entorno y de asociarse regional, nacional o internacionalmente para seguir transformando su entorno. Es así como se le dio la bienvenida a esta inversión, buscando movernos de nuestra zona de confianza. Y es así como Puerta de Hierro, es así como la familia Acosta, es así como profesionales de la medicina de Nayarit deciden ir adelante con este proyecto. Recordó que en Nayarit la salud es prioridad de prioridades, por ello Puerta de Hierro contribuirá a ese plus en el tema de salud pública con un servicio de primera calidad y la más alta tecnología. Dijo que esto habla bien de Nayarit debido a que la inversión, apertura y generación de empleo se da en un momento crítico en la economía del país gracias al trabajo en equipo entre el sector público y privado. Aquí ha dicho la familia Acosta, gracias al gobierno de Nayarit por las facilidades, por los apoyos, por abrir puertas, por quitar obstáculos. Y nosotros también decimos, gracias a los inversionistas, la empresa Puerta de Hierro en Salud, porque vienen a atender una demanda de décadas, no sólo en Tepic, en la región. Ahora es el tiempo de la telemedicina, ahora es el tiempo de ya no tener que imprimir los resultados en el área de radiología. Ahora se quedan en una computadora, ahora se muestran en una pantalla, ahora se envían por las telecomunicaciones, por las tecnologías de la información a otros lugares, como se hará aquí en el hospital Puerta de Hierro, Tepic, que podrán hacer la interconsulta, la consulta a otro especialista en la ciudad de Guadalajara, en Puerta de Hierro, Guadalajara. Dijo que Nayarit necesita de este tipo de empujes que lo vuelvan más productivo en todos los rubros. Porque estos 320 millones de pesos que se han invertido en la construcción y en el equipo ultramoderno que tiene Puerta de Hierro, Tepic, han de servir también a la gente más pobre de Nayarit. Los empleados de confianza del gobierno del estado, que son 4.700 personas, y sus familias, a partir del día 1 de noviembre, lunes 1 de noviembre, recibirán los servicios de salud en el hospital Puerta de Hierro, Tepic. Deseó para bienes y el mejor de los éxitos para quienes aportan su talento e invierten su dinero y han confiado en el proyecto de Puerta de Hierro. Y lo que estamos viendo ahora es que sí hay mexicanos que están interesados en generar empleo para que haya alternativas, que toman la invitación del presidente de la República para mover la economía. Continuamos cambiando a Nayarit para progresar, abriendo el día de hoy las puertas del hospital privado Puerta de Hierro, que prestará también servicios a los beneficiarios del Seguro Popular. Todo aquello que el Seguro Popular está obligado a ofrecer y no tenga la capacidad de ofrecer, será prestado en el hospital Puerta de Hierro, para que hasta el más humilde, para que el que viva en el lugar más lejano sepa que tiene derecho también a venir aquí porque se lo da su Seguro Popular. Para todas y para todos, reitero, salud, prosperidad y más proyectos de este tipo. ¡Nos veremos! En el evento, el director general y médico de Puerta de Hierro, Rodolfo Acosta González, afirmó que a partir de esta obra el progreso es más palpable en Nayarit y destacó que gracias al apoyo del gobierno de Nayarit se consuma este sueño de más de seis años.